Y algo que en Viaje de Gracia solemos hacer, más allá de un hecho estrictamente publicitario, porque obviamente somos un programa que es posible también por la participación de nuestros sponsors, es interiorizarnos, charlar, saber, indagar en la historia de algunos de ellos que tienen todo que ver con el emprendedorismo. Y en este caso estamos en contacto con quien es el director de Pintaca, Pintores en Altura, cuyo eslogan es, por ejemplo, la mejor forma de ahorrar en tu casa, o de ahorrar es invertir en tu casa, la mejor forma de ahorrar es invertir en tu casa, una empresa con trayectoria en servicios. Estamos en contacto con quien es el director de Pintaca, con Ariel Martínez. Ariel, bienvenido a Viaje de Gracia en Fisherton CNN. Valeria y Sergio, charlamos con vos. Hola, Sergio y Valeria, ¿cómo andan? Bueno, te cuento, justo estamos saliendo de una obra, y es verdad lo que está diciendo, estamos estrictamente dedicados a trabajar más allá de obras grandes, también en particulares, ¿no? Y bueno, y hoy más que nada con una propuesta que la gente, obviamente, o sea, nos llama y por lo general son sobre los revestimientos plásticos. Claro. Ariel, esta información que por supuesto es clave de presentar y de saber, está anunciada en la comunicación publicitaria en las tandas, sin embargo, en esta charla lo que nos gustaría saber es cómo empezaste vos a gestionar tu propio emprendimiento. Bueno, tenías una situación laboral, familiar, personal, y en un momento decidiste iniciar tu propia empresa. Bueno, ¿cómo fue ese momento y cuáles fueron las fortalezas que te llevaron en esa instancia a iniciar Pintaca? Bien. Mira, Sergio, o sea, cuando en algún momento yo me estaba dedicando a hacer lo que era pintura de altura, más que nada lo que es publicidad en altura. Desde chico había arrancado a pintar en edificios, y sin querer, bueno, había, en ese momento había varias empresas de pintura, que como la publicidad era en algún momento escasa, quedamos libres, entonces se plantea la necesidad de hacer trabajos en altura, no netamente publicitaria, sino impermeabilizaciones y todas esas cuestiones. Entonces, desde ese momento, uno arranca a trabajar acá en Rosario, y contratado por algunas empresas de Buenos Aires y algunas del interior, llegando al momento de uno, de por el hecho de trabajar correctamente, y trabajando explícitamente en la necesidad de la gente, que era tratar de que el agua no entre por las medianeras, y, bueno, y el aspecto visual de mejorarlo, bueno, por lo general la gente quedaba conforme con todo esto, entonces me vi en la necesidad de ya tener que sumar gente al plantel. Y entonces ahí es cuando nace Pintaca, porque dijimos, yo no puedo más haciendo esto, porque para hacer esto uno tiene que tener conocimiento. Claro, es decir que un principio para consolidar una empresa, un emprendimiento, un negocio, tiene que ver con reconocer la etapa en la que esa empresa está, y por ejemplo, saber delegar, cosa que no estaría sencilla, no solamente porque a veces el líder no quiere delegar, sino porque a veces no es tan sencillo saber o encontrar en quién es delegar. Claro. Una vez me dijo un amigo, un empresario, me dice, Ariel, ¿cómo uno saber cuándo es el momento de tener que escalar? Dice, el mismo sistema te va llevando. Y eso está bueno, porque uno a veces no sabe cuándo decidir a dar un paso más adelante. Y yo creo que cuando uno arranca a caminar, uno sabe si dar un paso más o detenerse, y esperar a que la situación se acomode, ¿no? Claro. Así que estuvo bueno, el consejo en base a eso uno lo ha tomado como puntal, y hoy, bueno, vamos creciendo paso a paso, y a medida que nos contratan, y muchas veces con trabajo más complejo, paso a paso nos vamos especializando para poder, o sea, brindar servicio y siempre de calidad. Y hoy, bueno, gracias a Dios, estamos trabajando todo lo que tenga que ver con pinturas, revestimientos, durlo, pinturas complejas en altura, y bueno, y cada servicio hoy es especializado, o sea, la gente que hace durlo hace durlo, el que hace revestimiento hace revestimiento, el que hace pintura en altura hace altura, y bueno, y gracias a Dios, la gente que muchas veces no contrata, le es mucho más práctico contratar una empresa que trabaje con todos estos servicios en conjunto, por el hecho que se hace mucho más práctico y el costo baja. Claro. Eso es importantísimo. Estamos hablando con Ariel Martínez, director de Pintaca, pintores en altura, uno de nuestros sponsors, y la pregunta es, Ariel, si siempre confiaste en tu idea, y si siempre pensaste que este proyecto, esta intención, este emprendimiento, eran o son algo sustentable. Si son algo sustentable. Sí, si es una, ¿cómo supiste, o qué te daba la pauta, cuáles eran los indicios de que tu intención de emprender se iba a sostener a través del tiempo? ¿A través de cuál gestión? Qué buena pregunta. En algún momento uno pensó si esto es lo correcto, como piensa, calculo que todo el mundo, y en ese momento que uno piensa que es lo correcto, uno cree que va por el buen camino. Me aventuré a creer que iba por el buen camino, y lo que me ayudó, lo que me sostuvo con el tiempo, es tratar de hacer las cosas excelentes, por lo menos en la medida que se pueda. Y gracias a eso, el tratar de brindar algo siempre con excelencia, eso ayudó, y en cierta manera, uno se vio respaldado por las contrataciones, muchas veces de arquitectos, constructoras, gente que por ahí necesita mejorar sus casas, ¿no? Bueno. Entonces en ese momento, el tratar de hacer las cosas bien, me di cuenta que estaba bueno, porque veía la posibilidad de un crecimiento notable a largo plazo. Ajá. Y eso estuvo bueno. Somos muchos, creo, los que pensamos que lo mejor que le puede pasar a una persona es emprender y no depender. ¿Qué palabras tenés para las personas que no se animan, que piensan que, bueno, emprenden, arrancan, inician otros, pero no ellos? ¿Qué palabras tenés para las personas que aún no tomaron la iniciativa de originar su propio emprendimiento? Bien, yo creo, siempre hablo desde lo personal y de lo vivido. Y lo que uno puede rescatar en base a esto, es que la mejor, la inversión que uno puede hacer, en cualquier cosa que quiera tomar, como un camino, como un camino en adelante para sumar, en cuanto a ganancia, vivencias, y rentabilidad, la mejor inversión es primero invertir en uno. Y yo creo que el invertir en uno significa estudiar sobre lo que uno quiere, ver las debilidades, las fortalezas, invertir tiempo a escuchar un poco más a la gente, no tanto lo que uno, sus propias ideas. Y el escuchar a la gente muchas veces nos damos cuenta que lo que dice el otro es mucho más importante que lo que nosotros pensamos. Muchas veces vemos nuestra propia perspectiva y no la del otro. Entonces yo he entendido que el factor importante del éxito es detenerse muchas veces, escuchar al que tenemos próximo, y en base a la necesidad, plantear una solución. Y yo creo que ese es el secreto, y cada día estoy más, acentuo más esto, de que el secreto de lo que tenga que ver con ganancia o relaciones comerciales a futuro radica en el tiempo de calidad, invertido, conversando, hablando, y en esto me quiero destacar, hablando y escuchando al que tenemos enfrente. porque en esto la idea muchas veces no es hacer dinero, sino hacer amigos, porque el hecho de tener amigos, eso muchas veces nos acerca todas las propuestas que muchas veces ni siquiera se cruzan a veces nuestra mente, ¿no? Yo creo que ese es el secreto y el consejo, la pepita de oro, para aquellos que por ahí están escuchando y dicen, yo le quiero encontrar la vuelta a esto para poder arrancar, ¿no? Así que ese es mi consejo. Ariel, te agradecemos la conversación con Viaje de Gracia, por supuesto que para nosotros es un gusto, un placer contar con vos y con Pintaca como parte de nuestros anunciantes y seguramente en programas futuros volveremos a charlar sobre esto que es clave, que tiene que ver con principios de emprendedorismo, con ideas de gestión y esto de que las personas no dependamos, sino que emprendamos. Te dejamos un abrazo de altura, un abrazo enorme de altura. Muy linda la radio, bárbaro todo, saludos a la audiencia. Gracias, chicos. Gracias, un abrazo grande. Se llama Ariel Martínez, es el director de Pintaca, Pintores en Altura. Aquí está la comunicación publicitaria. Si usted tiene que pintar, Pintaca, Pintores en Altura, una empresa con trayectoria en servicios, una brigada de pintores profesionales listos para trabajos urgentes, Pintaca, seguridad, garantía, referencia, buena terminación, asesoramiento especializado, personal asegurado, Pintaca. Contáctenos, doscientos veintitrés cincuenta dieciséis, presupuestos sin cargo.